Buenas tardes Pilar, bien, bien, gracias. Oye, vimos tu tuit muy temprano, te quiero decir que estamos aquí en la mesa con el licenciado Paulino Lorea y el licenciado Ramón Izaguirre comentando estos temas también, de cómo resultó la elección de candidatos a diputados de tu partido y el asunto de la equidad de género delicado. Vimos tu tuit donde de alguna manera, pues, yo alcanzo a leer una inconformidad con que pudieran pasar algunas cosas ahí de que bajen a una candidata mujer en Guanajuato y sea nada más seis y no siete, como debería de ser. Sí, bueno, antes que nada, te saludo a Ramón y, por supuesto, al licenciado Lorea, a quien aprecio muchísimo. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Y, bueno, realmente yo no sabía muy bien cómo se estaban construyendo, pues, estas candidaturas. Primero de nada debo decir, pues, que en este momento, conforme a nuestros estatutos, reglamentos y a los desacuerdos que se tomaron en el PAN, pues, la potestad de seleccionar candidatos desde la comisión permanente en el, como tú sabes, la mitad de las candidaturas a diputaciones federales se fueron a elección directa en los distritos y el resto, pues, tuvo que tomar esa decisión a la comisión permanente, que es el órgano responsable, estatutario y reglamentariamente hablando. Entonces, bueno, pues, por los medios de comunicación también nos empezamos a enterar ayer justamente del peligro. Por zona franca, que fuimos los que le dimos ese énfasis. Y, de hecho, fue por la mañana de que había, pues, una presunción de que alguna candidatura se fuera a retirar y se iba a compensar con algún otro estado, pues, por supuesto que... No está en el espíritu de los cambios legales que tú, entre otras, impulsaste, ¿no, Raquel? Esas compensaciones. Claro, y el presidente Madero en su momento respaldó esa propuesta, nos respaldó, porque nosotros trabajamos todo el tema de la reforma política en, vamos, en una mesa donde participó el Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Entonces, por eso yo estaba preocupada, por eso puse el tuit y porque, pues, creo que de ninguna manera esto pudo haberse dado y afortunadamente no se dio. Ya no ocurrió, ¿verdad? ¿Perdón? Ya no ocurrió, digo. Se quedan las siete candidatas mujeres y los siete candidatos hombres. Ya busqué a todo el mundo que pude y ya me confirman que efectivamente esto no se mueve. Eso me da mucho gusto. Pero si se hubiera movido, yo también creo que las mujeres tenían todas las armas legales en su poder, pues, para revertir esto, ¿no? Y ya ha pasado, hace unas semanas hubo también, pues, unas cuestiones en Jalisco que también se revirtieron por la acción también de mujeres que ya... Y ya ahorita las mujeres creo que ya no estamos como antes. Ahora creo que estamos conscientes de que tenemos derechos y que los tenemos que defender porque al momento de defender nuestros derechos también defendemos a la democracia. Aquí no se trata de si faltas o no a la disciplina partidista. Aquí lo que se trata es defender la democracia y de que ganemos todo. Necesitamos una sociedad plural, más plural. Necesitamos que la toma de decisiones se dé en conjunto entre hombres y mujeres y esto va a mejorar nuestro país y lo tenemos que aceptar todos, ¿no? Entonces, bueno, pues, qué bueno que... Oye, Pilar, y bueno, esto no vendes de oro, por supuesto, el doctor Lara, que es un científico acreditado, un académico universitario, mucho prestigio en el país, pero como que hay que seguir platicando con los políticos hombres, y en este caso me refiero al gobernador Márquez, porque parece que de repente vuelve a darse regresiones conceptuales del tema de la equidad, ¿no? Bueno, pues... Ya sé que tú no vas a hablar de eso mucho. No, porque finalmente la decisión de las candidaturas le corresponde a las instancias de dirección del partido. Las instancias de dirección del partido son las que tomen las decisiones y son a quienes nos tenemos que dirigir, pues, para que en su momento no las tomen o las tomen bien. Y obviamente las mujeres también tienen un cauce legal. Ahora tenemos una disposición constitucional que establece este principio de paridad que afortunadamente se logró, y es a través de las causas institucionales que se debe dar. Y ese cauce institucional se llama Comité Directivo Estatal, Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Permanente, Consejo Nacional. Vamos, esas son las causas. Y obviamente ante las autoridades, el INE y los propios tribunales electorales. Muy bien. Creo que aquí no se trataba de hacer a un lado a nadie. Creo que a perfiles de hombres hay muy valiosos, pero acá se trataba de defender que se cumpliera la paridad, ¿no? Bueno, pues muy oportuno el tuit y qué bueno que ya se aclaró esto. Porque aquí en el Comité Directivo Estatal siguen manteniendo la idea de que está en suspenso el Distrito 10. Entonces podemos decir que no está en suspenso y Marta Cíntura será la candidata a diputada por Acción Nacional. Exactamente, así es. Te agradezco mucho la comunicación, Pilar. Sé que estás ocupada, pero no sé si hiciste un huequito. Seguimos en contacto. Gracias y saludos a todos ustedes. También te mandan a saludar aquí, mis compañeros de mesa. Por supuesto, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.